Hola ¿Qué haces? Estamos a peinar, ¿no? Para, José, peiname las cejas Bueno, somos acá con mi amigo José Conte, Carlita Conte, Raquel Mancini Los integrantes del staff de la 96.5, aproximadamente Algunos Algunos, otros estamos haciendo la cena a los tontos Los demás comemos de garrón Pero lo importante es que no tiene que votar Vamos a cantar como locos, ¿eh? Vamos a cantar, ¿estamos listos? A la una, a la dos y a las tres ¿Cuándo me vine a PINAMAR? Todos los días para la radio, ¡vamos! El UFO Point de mi hogar Y los asados que nos mandamos ¡Catia, putá! La musa es cata, siempre va Están los chicos, estos tatuados ¡A ver! ¿Algún desfile habrá? Y estalla toda, toda la radio, ¡vamos! Vení Raquel, vení para la radio Vení Carlita, que vas a ser feliz Vení Quique, vení para la radio José y Morán ¡Se van a ir! ¡Vamos! ¡Muertos! Voten, no, por favor, pongan media pila, ¿eh? Arriba ¿Estoy bien? ¡Sí, no lo merecemos! ¡Estamos impecables! ¡Vos dámeme que vieron cambiar toda la gilme!